Hola, soy Rafa López y soy el director de Marketing Digital de Internet Academy. Hoy tenemos una doble sesión, porque vamos a ver primero la clase CRM Tools y luego junto con mi compañero César Crespo daremos el taller de Marketing Digital. Entonces, por ir por partes, esta primera sesión que tenemos de CRM Tools va a ser importante porque vamos a ver qué es un CRM, para qué sirve, vamos a ver diferentes CRM, sus pros, sus contras y sobre todo saber cuáles son los factores clave que necesitamos para poder elegir en un negocio nuestro cuál es el CRM que mejor nos conviene. Entonces, un poquito cuando tengamos todas estas ideas claras vamos a pasar a la segunda parte, al taller en la que vamos a bajar mucho más todavía a la práctica y vamos a meternos ahí, vamos a trastear, a cacharrear con Salesforce, que creo que es muy interesante para todos para que veáis un poco que no es tan complicado y qué podemos realmente hacer dentro. Entonces, este taller de todo lo que puede hacer un CRM nos vamos a centrar en la parte de Marketing y para eso hemos diseñado un taller que lo que va a hacer es generar desde cero una campaña de email marketing. Para eso veréis que vamos a unir varios sistemas, vamos a unir una web con e-commerce, vamos a tener Salesforce, vamos a tener una herramienta específica para mandar emails, vamos a interconectar todos estos sistemas que son de los más comunes que hay en el mercado y con eso veréis que al final conseguimos generar esa campaña y lanzar un email que os llegará a todos vosotros. Creo que es un taller muy ambicioso y muy interesante en el que vais a aprender muchas cosas.